Ay, ¿estás tu p***a? ¿Qué hiciste de esto? Hey, hey, agárrala ahí, agárrala ahí Hey, venga, venga, venga Suelta para atrás Tranquilo, tranquilo, tranquilo Agárrala ahí Ok, mira Agárrala ahí, ya Ok, mira, ya, suelta, ya, mira Escucha, escucha, escucha Ella viene por una explicación, nada más Y tú haces esto Esto es lo que tú provocas Esto es lo que tú provocas Por tus celos Esto es lo que tú provocas No, no, no Agárrala, ya No es que creas que tu señora acordeó No es que creas que tu señora acordeó No es que creas que tu señora acordeó Escucha tu esposa Porque me dices esto así que no te hice nada Mira, 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 mira Mira, 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 mira Tú sabes que tú eres todo para mí, María Tú y mis hijos y mi hermano es todo para mí Entiende, por favor Yo no tengo absolutamente nada con ella, María Mira, 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 yo no quiero ir No, 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 no Agárrala Ok, mira, mira, mira Ya, 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 ya Tranquilo, 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 tranquilo Entiende, María, mira, tú sabes que yo te quiero a ti y a mis hijos, hombre Entiende Además Tranquilo, cálmate, cálmate, cálmate Dime, dime, eso no importa Lo que yo quiero saber es que Y es verdad, es verdad, es verdad Es verdad No me toques, no me toques 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 Tranquilo, ya, ya, ya Ok, ok, ya Esto es posa, mira Vamos a arreglar esto de una vez, de una vez Deja, suéltalo, suéltalo Ok, mira, es sencillo No vengo yo a joderte la vida Ok, aquí hay un malentendido Todos cometemos errores, pásale quebrada Arreglan las cosas y todo Sí, pues sí, sabemos que sí Todas las agregamos, todas las agregamos Pero tú también, mira, tienes que calmarte No, 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 no Ok, aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Te quieres venir con nosotros, te quieres caer con él El Señor está aquí de acuerdo De lo que está pasando aquí tienes a tu hermano ¿Estás seguro? Está bien, está bien, no, arregla Pero deberías tú de aprender lo que está diciendo ella Que se está quedando porque te ama Te ama Si no quieres que seas loca Si no quieres que seas loca Tú no tienes razones con ser Bueno, eso ya lo arreglos ustedes Ok, ¿estás segura? Ok, nosotros vamos Ya, lárguense mejor Ya, lárguense mejor Han entendido que tienen que tener mejor comunicación Y apoyarse mutuamente Para de esta forma evitar que las malas lenguas Dañen su hogar y matrimonio Yo soy J.C. Uribe Y esto fue Secretos El otro El otro Jesús El otro El otro El otro El otro El otro El otro